Y hemos dicho, pues venga, unos malagueños que se vengan y hemos dicho, pues vamos a coger a, por ejemplo, a Efecto Mariposa. ¡Oh, maravilla! Con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada. Todo está cambiando, inventémonos una solución. Y es que me provocas de tu boca, se escapan las palabras que me hieren como balas. Me provocas viniendo de ti y ahora ya no espero nada. ¿Qué me está pasando? Que aunque quiera no despego y hago lo imposible porque no me muerde el miedo. ¿Qué me está pasando hoy? Ya no sé ni lo que he sido ni quién soy. Maldito amor, que me ha dejado. ¿Qué me está pasando? Que todo se complica cuando ya no quedan ganas. No sé cómo ni cuándo, la conexión entre nosotros se sumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Y es que me provocas de tu boca, se escapan las palabras que me hieren como balas. Me provocas viniendo de ti y ahora ya no espero nada. ¿Qué me está pasando? Que aunque quiera no despego y hago lo imposible porque no me muerde el miedo. ¿Qué me está pasando hoy? Que ya no sé ni lo que he sido ni quién soy. Maldito amor, que me ha dejado. Maldito amor, que me ha dejado. Maldito amor, que me ha dejado. ¿Qué me está pasando? Que aunque quiera no despego y hago lo imposible porque no me muerde el miedo. Dime, dime, ¿qué me está pasando hoy? Que ya no sé ni lo que he sido ni quién soy. Maldito amor, que me ha dejado. Aquí estamos con Efecto Mariposa, qué maravilla. Susana Franco, qué gustazo tenero aquí cantando en directo. Vaya voz bonita tiene Susana. Bueno, el gustazo y el placer es nuestro de que no dejéis hacer música en directo, ¿no? Con la banda de Alejandro Benavides y toda la banda de Buenas Noches hoy que lo doy aquí. Bueno, contadme un poquito porque ¿sabes lo que pasa? Que estábamos diciendo, venga, ¿qué grupo traemos esta semana? Y alguien dijo, a ver, si estamos grabando en Málaga todas las semanas, porque grabamos en Málaga, no sé si la gente lo sabe, pero grabamos aquí en Antequera en Málaga, pues vamos a traer al grupo que más cariño se le tiene en Málaga. ¿Estáis en casa? ¿Tardáis nada en venir? Nada, en casa. Oye, ¿y nueve álbumes ya? Nueve álbumes, sí. ¿Cómo va eso? Sí, el último Oeste Vuela, un álbum que nos ha llevado por toda la geografía española, le hemos dado varias vueltas ya. Empezamos el año pasado una gira de teatro súper bonita y enganchamos con el verano y bueno, esperando el 2020 ya, preparando nuevo disco, nuevas canciones. ¿Ahora estáis con disco, el directo dentro de cuánto? ¿Te mandaremos algún directo después del disco o qué? Bueno, esperamos empezar en breve, con acústicos y demás y enganchar otra vez con el verano y deseando ya mostrar las canciones nuevas, que para nosotros, claro. Y nosotros deseando escucharlas. Pero queremos compartirlas ya, dentro de poquito. Bueno, pues Susana Frazco, es un placer teneros aquí en Mígras Noches cantando y tocando en directo ¿Qué me está pasando? ¡Fuerte el aplauso para Efecto Mariposa!